Música Yo ingresé como docente a la ESI, como ascripta ingresé, después la dictadura, cuando se abrieron las primeras elecciones de antecedentes, todavía no había concurso, la universidad estaba en proceso de normalización, pero por suerte las cáteras comenzaron a llamar gente nueva, a incorporar a todos los que durante la época de la dictadura habíamos estado realmente afuera, inclusive cuando digo afuera quiero decir afuera de la universidad y muchos compañeros afuera del país, entonces la universidad se fue rearmando de a poquito, fueron épocas bastante complicadas porque todavía teníamos fuertes resabios de la dictadura, como por ejemplo los cursos que venían con ingresos restrictos, entonces yo entré en teoría literaria que era una cátedra de segundo año, bueno en teoría literaria era un curso de 40 alumnos, que fue una cosa que yo que venía de la universidad masiva de los 70 me parecía imposible, al año siguiente ya no, al año siguiente ya teníamos suponete 500 postulantes y así, bueno fue creciendo el ingreso en la universidad pública tal como la conocemos, en teoría literaria hice mi carrera universitaria y mi especialización, porque yo vengo de letras, no era ingresa de comunicación, así que me formé ahí con Bebi Pinel y a medida que se fueron produciendo cargos a la cátedra y abriendo los concursos, bueno después pasé a jefe de trabajo práctico, pues pasé a profesora adjunta y bueno en algún momento que fue cuando Cacho Gararte era director, ahí me incorporé al grupo político del Cacho con todo un grupo de gente bien interesante y después fui secretaria académica en la época de Raúl Rodríguez y después fui directora entre el año 94 y 96, duraban dos años en aquel momento las direcciones. Desde el punto de vista ideológico la imposición de un modelo que se había tratado de imponer en la época de la dictadura, que el proyecto alfonsinista, lo que se llama la primavera alfonsinista y todo el entusiasmo que despertó eso, implicó una resistencia fuerte, implicó dar una vuelta al país y decir vamos para otro lado, pero los 90 avasallaron con eso, ustedes saben que terminó el gobierno de Alfonsín en una crisis terrible, terminó dejando el poder un tiempo antes y contrariamente a las expectativas de lo que uno podía pensar de un gobierno popular y peronista fue un gobierno que se dio vuelta totalmente hacia el proyecto neoliberal o posliberalismo si quieren llamarlo, que fue ese fin de siglo terrible y desde el punto de vista económico un saceramiento de las posibilidades de crecimiento, sobre todo en el área de la cultura, que siempre se consideren productivas y sin embargo siempre digo los intelectuales, los artistas, los creadores, siempre tenemos los proyectos vigentes, con mayor dificultad, con más posibilidades en otras épocas, pero con un lugar de resistencia que me parece que en una escuela como la ciencia de la información era muy palpable. Entonces fue una época realmente bien difícil, bien difícil, ustedes lo conocen bien, llegamos a la época de la Rúa con el recorte de no solo del presupuesto universitario, sino de nuestros sueldos como profesores y bueno, tuvo que venir Néstor, Néstor nos devolvió lo que nos habían recortado y bueno, y después, bueno, empezó el proyecto realmente, ahí empezó el proyecto de universidad pública. Yo ya no estaba en la escuela, ya había concursado, estaba con mi cátedra en la facultad de lengua, lo viví de otro lugar, pero todos lo conocemos bien. Los intereses de la facultad de Derecho, no te lo han explicado a los otros entrevistados, porque yo creo que nadie lo tiene claro, porque era como una especie de contradicción de la facultad de Derecho. Por una parte nos maltrataban y nos ninguneaban mal, mal. Era muy difícil ir a negociar con la facultad de Derecho, ir a las reuniones de comisión, yo me acuerdo haber ido a reuniones de comisión siendo secretaria académica, por temas académicos, pero dificilísima, porque rechazaban todo, porque no les gustaban los proyectos, porque no les parecía que estuvieran suficientemente armados, porque siempre les faltaba algo. O sea, por una parte tenían, la verdad, un gran desprecio por la escuela. Nos consideraban medios como que eso no era una profesión en serio. Y por otra parte, esa cuestión de tener acaparado todo, de tener armado una facultad con varias carreras, pues finalmente la facultad de Derecho era una sola carrera. Entonces justificaban la importancia de la facultad con una facultad con estas tres carreras, incorporadas, y por lo tanto no permitían, les costó muchísimo empezar a tomar conciencia de que eran campos disciplinares diferentes, que eran visiones, inclusive desde el punto de vista ideológico, te imaginas absolutamente diferente. Era muy complicado porque no teníamos presupuesto. La escuela tenía una situación absolutamente precaria, empezando por el edificio, que era esa casita vieja que estaba en el ingreso a la ciudad universitaria. Teníamos condiciones de edilicia pésimas. Un alumnado que había crecido un montón, entonces necesitábamos aulas nuevas, pues no teníamos dónde. Andábamos deambulando por todas las baterías de la ciudad universitaria, que en ese momento eran relativamente nuevas y se distribuían entre las facultades que iban pidiendo. Todos tenían necesidades porque se había abierto la universidad y todos teníamos mucha inscripción. La cuestión presupuestaria era mínima, porque pasaba por la facultad de Derecho. La facultad de Derecho la asignaba a cuenta gota como iba queriendo, no como iba pudiendo, sino como iba queriendo. El contexto que vos has señalado bien, nacional, de una política neoliberal, implicaba restarle presupuesto a las universidades públicas. Las universidades públicas eran consideradas un gasto. De esa etapa de la dirección, bueno, hubo muchas cosas interesantes. La escuela, la famosa escuelita de entonces, crecía a pasos agigantados. Una de las cosas que se empezó a hacer en la época de Cacho Garat fue el cambio de plan. Y porque teníamos el plan de la dictadura, entonces había que hacer un cambio de plan. Se aprobó en el año 93 y cuando yo empecé en el 94 había que implementar ese plan. O sea, eso fue uno de los desafíos más importantes porque implicaba toda una logística para que los profesores cuyas cátedras cambiaban y tenían no solo nuevas designaciones, sino que era un nuevo proyecto, un nuevo programa, no perdieran su cargo ni su cátedra y se hiciera una transición relativamente pacífica. Y al mismo tiempo los alumnos, los que venían del plan viejo, tenían la opción de incorporarse al plan nuevo o de seguir durante bastante tiempo. Los dos años que yo estuve en la gestión, seguro, pero yo creo que fue mucho más tiempo, convivieron los dos planes, de modo que los que habían empezado con el plan viejo pudieron terminar con el plan viejo. Y los otros tenían un sistema de equivalencias para incorporarse al plan nuevo. En ese momento el plan era un plan de vanguardia, era un plan muy de avanzada, muy pensado en las nuevas formas del periodismo. Entiendo que ahora, que ya hace casi 30 años de eso, están en etapa de cambio y efectivamente los cambios en el mundo y en la comunicación implican que hay que cambiar seguramente y actualizar el plan. Aunque uno ya sabe, los profesores y las cátedras van actualizando permanentemente, más allá de que la denominación tradicional de la cátedra o el plan inicial. Teníamos pocos profesores con posgrados, con estudios de posgrado, claro, la dictadura no lo había permitido, no es cierto demasiado que muchos se habían recibido. Entonces hicimos una serie de proyectos, de dictados, de cursos de posgrado. Me acuerdo que vino Jesús Martín Barbero, que vino Mabel Pichini. O sea, nosotros aprovechábamos gente que venía al país, suponete que venía a Buenos Aires o a La Plata o a Rosario, y los traíamos a Córdoba. Tanto para tomar concursos como para dar cursos de posgrado. Eso por una parte, la escuelita empezó a ofrecer tener una oferta de posgrado interesante y también hicimos un convenio con la Universidad de La Laguna, que permitió que algunos profesores viajaran a La Laguna a hacer los cursos de doctorado allá. Y después lo otro, que también era un desafío en ese momento, bien importante, y que salió mal, por supuesto, ustedes conocen la historia, fue presentar un proyecto para la facultarización, la autonomía de la Escuela de la Facultad de Derecho. En esa época todavía no pensábamos en una facultad. Se pensaba en que la escuela tuviera autonomía, del tipo de autonomía que tenía, por ejemplo, la Escuela de Lenguas. Entonces yo me acuerdo que presentamos en la Facultad de Derecho no un proyecto elaborado, sino una primera fundamentación de por qué la escuela, con lo que había crecido, con el plantel de profesores que tenía, con la formación profesional, etcétera, etcétera, debía tener autonomía de la Facultad de Derecho, no seguir dependiendo, porque ese también había sido un proyecto de la dictadura. Pero con eso no fue mal, porque cajonearon, por supuesto, se cajoneó ese proyecto, mientras yo estuve nunca se llegó a nada, y ustedes lo saben bien, porque conocen la historia, que ese demoró mucho tiempo. Mi gran alegría es que cuando era vicerectora de la universidad, entonces se pudo llevar a Asamblea la creación de la facultad. Parte de esa identidad es situarse siempre en una posición diferente. Podía ser una posición de resistencia, muchas veces lo era, o podía ser una posición que no necesariamente era resistencia, pero era mirar desde otro lugar. Yo creo que más que hablar de identidad, en el caso de una institución como la nuestra, como esta, uno podría hablar de diversidad o de alteridades, ¿no es cierto? Porque la comunicación, claro, no es una ciencia unívoca, no es la física, la física con todas sus diferentes corrientes, pero la comunicación está atravesada en la constitución del campo del saber por saberes interdisciplinarios. Entonces ahí, y eso se ve bien, se veía bien y se sigue viendo bien en este momento en la facultad, hay una comunidad conformada por gente que proviene de distintas disciplinas. Entonces, la comunicación se iba armando en las diferentes perspectivas que se iban proponiendo para leer desde distintos lugares la comunicación y la cultura. Yo no las separaría mucho, ¿no? Entonces, bueno, nosotros veníamos de letra en la teoría literaria y sin embargo, todas las bajadas y las propuestas que hacíamos tenían que ver con las formas de comunicación básicamente contemporáneas, ¿no? Entonces me parece que esa identidad basada en una multiplicidad de saberes, en una multiplicidad de miradas, de lecturas, es lo que le da un perfil muy particular a ciencias de la comunicación, o no, como se llamaba antes, ciencias de la información. Gente muy formada en distintas disciplinas, gente muy inquieta, muy inquieta, muy preocupada por vincular los saberes con lo social, con las prácticas sociales. Cuando digo lo social no digo bajar a los barrios, sino digo lo social en general, desde los proyectos artísticos, estéticos, periodísticos, culturales, hasta los trabajos barriales o en distintos colectivos, organizaciones o circuitos. ¿Y qué hace entonces que los alumnos se vayan formando? Yo diría de cabeza abierta, ¿no? Con la posibilidad de pensar desde este lugar, desde el otro lugar, desde este interés, desde el otro interés. Y bueno, para mí esa es la identidad, una identidad múltiple. Muy difícil de definir, si uno tuviera que decir la identidad de alguien de ciencias de la información o de la comunicación, muy difícil de definir, como decir, ah, bueno, son todos periodísticas. Esa es una simplificación que no funciona para nada. Había que hacer un esfuerzo teórico para articular la teoría literaria en el sentido tradicional de los estudios de teoría literaria vinculados a las letras, a la literatura, en un desplazamiento de una mirada hacia la comunicación. Entonces ahí había que construir un poco el campo. Había que articular los estudios de comunicación con los estudios literarios. Me parece que la vinculación de la literatura con la cultura, que es la perspectiva que yo he trabajado siempre, es la que permitía justamente ese foco puesto en las formas sociales de la comunicación. La literatura vendría a ser una, como lo es el arte en general, una de las formas sociales de la comunicación. Por otra parte, también pusimos el foco en cómo se construye, cómo se construía en ese momento la industria cultural. Ahí tenemos un libro que publicamos con... Bueno, en realidad lo publicamos porque ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes, se llama Literatura e Industria Cultural, un libro que escribimos con Betty Amman, y que tenía que ver justamente con el proyecto de investigación de la cátedra, Literatura e Industria Cultural. Y analicemos fundamentalmente el fenómeno del bestseller. Cómo circulaba el bestseller, o sea, cómo se producía, qué clase de formato particular tenía dentro de los textos literarios, cómo circulaba a través de la industria cultural y cómo se leía. Entonces me parece que esa relación con literatura y comunicación eran puntas importantes que nosotros en aquel momento analizábamos y que nos permitían vincular todo lo que tenía que ver con el ámbito de la literatura bajado a la reflexión sobre las formas contemporáneas de comunicación. Ahora me parece que hay que vincularlo, ese ámbito, de las tecnologías, cómo se produce en este momento la literatura, cómo circula, dónde se lee, cómo circula a través de las redes, qué experiencias de lectura hay que son diferentes. Y ese es un campo de investigación bien interesante también. La cultura se ha transformado de una manera muy acelerada. Digamos, desde fines del siglo XX, estamos hablando de la década del 90, hasta ahora. Claro que no es una transformación que empezó de golpe. Uno podría decir que empezó en la segunda mitad del siglo XX, después de la posguerra y con todos los cambios técnicos y tecnológicos de las dos clases. Lo que pasa es que esos cambios tecnológicos se aceleraron de una manera vertiginosa hacia fines del siglo XX y transformaron la cultura en lo que uno puede llamar los 20 años, las primeras dos décadas del siglo XXI. Vivimos en una época absolutamente diferente. Los que somos viejos nos damos mucha cuenta de cómo han cambiado las cosas, cómo se han transformado y la dificultad que tenemos muchas veces para entender esas transformaciones y ver para qué lado vamos. Yo soy muy optimista en el sentido que creo que todo nuevo lenguaje de la cultura, porque el lenguaje digital, la virtualidad, no hay cierta forma de la virtualidad, es un nuevo lenguaje, es una nueva forma de comunicación de la cultura. Todo nuevo lenguaje de la cultura es un lenguaje que apuesta al futuro y que apuesta porque la humanidad no es suicida, algunos eran suicidas, pero no la humanidad en general, menos aún los artistas, la gente que trabaja en cultura, la gente de comunicación, apuesta a un futuro mejor. Las tecnologías nos tienen que ayudar a eso. Y a pesar de que uno tiene que ser crítico, tiene la obligación de ser crítico, pero no pesimista, a pesar entonces de que escucha diagnósticos pesimistas con respecto a lo que está sucediendo en la cultura, como por ejemplo en mi área, decir, ah bueno, pero ahora los chicos ya no leen, o aprenden a escribir mal, o los adolescentes no leen. Yo siempre contesto, yo tengo escrito un artículo que se llama ¿Qué leemos cuando no leemos? En realidad, yo siempre contesto, pues leemos todo el tiempo. No es obligación estar leyendo libros, pero todo el tiempo, el simple hecho de abrir el celular, o de abrir la compu, o de ponerse a escribir algo, si uno no, yo todavía sigo escribiendo papel en mano y lapicera, a veces, no siempre, porque ya también escribo directamente en el iPad, leemos todo el tiempo. Entonces, ahí hay un cambio en la modalidad, en la forma de leer, en la forma de percibir esa lectura, e inclusive hay escritores como Hernán Casciari que se hicieron famosos, pero subiendo sus textos cuando nadie los conocía a las redes. Bueno, ahora ya es publicado, ya tiene los libros, etc. Los libros no van a desaparecer, los libros circulan junto con otro montón de textos de la cultura, en formatos diferentes, en clases diferentes, y son consumidos por distintos públicos. Por público, ustedes saben muy bien, mucho mejor que yo, como se segmentan, ¿no es cierto? Pero van a seguir conviviendo. No tengo un panorama del periodismo en muchos países del mundo, sino en algunos, ¿no es cierto? Pero pensando en la Argentina particularmente, a mí lo que me preocupa del periodismo no es que la gente haya dejado de leer los diarios, en papel, en todo caso, porque la gente sigue leyendo y teniendo toda la información, me preocupa mucho el silenciamiento de voces, me preocupa mucho la palabra única, me preocupa mucho la unidireccionalidad de la información. El periodismo tiene que ser necesariamente una multiplicidad de voces, una multiplicidad de palabras aún en disidencia, aún diciendo otra cosa. Y en este momento es como yo percibo, a mí me parece que hay muchas voces acalladas, muchas voces que circulan por lugares muy subalternos, muy subterráneos inclusive, que hay que buscar dónde están y qué están diciendo, y que hay una hegemonía, ¿verdad? de Perogrullo, por supuesto, pero que hay una hegemonía de los grandes diarios que en muchos casos no permiten, digo a la gente común, no digo a ningún especialista, ¿no? No permiten a la gente común percibir los diferentes matices de un mundo muy complejo, muy complejo, que sin embargo se tiende a parcializar, a leer desde un solo lugar y con un proyecto ideológico muy claro. ¡Gracias!